muy buenas a todos señores gamers de gama baja y pues este día de hoy vamos a ver rendimiento del call of duty black ops 2 ya la semana pasada o como vídeo anterior probamos este juego en el inter 0 847 así que este día de hoy vamos a probarlo en el inter 0 g18 20 y la verdad que el rendimiento se lo comparamos con el procesador antes mencionado la diferencia en rendimiento es brutal aquí el juego básicamente nos corre un promedio de 25 30 fps e incluso supera los 30 y hay una zona donde nos corre 40 fps el juego bueno es muy jugable a la resolución de 800 por 600 ya una resolución de 720p bueno no nos irá tan bien pero 800 por 600 pues no podremos jugar perfectamente a este juego aseguren el edificio fíjate un perímetro seguro adelante vamos vamos al norte siguiendo fuerzas del mp la que avanzan hacia ustedes lo sabemos a bimbi libera un contraataque reconozco que tiene pelotas y los morteros se han detenido aquí vienen aquí vienen hermanos luchan hermanos aproveitamente a estos espacios relativos les ¡Mason! ¡Apunte a los morteros! ¡Tras las rocas! ¡Tras las rocas! ¡Tras las rocas! ¡Proporcionaré apoyo aéreo cuando me lo pidas! ¡Destruya los tanques Hudson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Mierda! ¡Me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano! ¡Alguno dará en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión artillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine a ese camión artillado! ¡Me ocuparé de él! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Gracias por ver el video.